A través de su cuenta de Twitter, Irving Lozano compartió un video donde comenta que se encuentra bien, que todo quedó en un susto y que no hay nada de qué preocuparse, por lo que se enfocará a salir adelante y agradeció a la afición la preocupación y los mensajes que le enviaron. Por su parte la Federación Mexicana de Fútbol ya solicitó la inhabilitación del árbitro costarricense Ricardo Montero, donde lo más lamentable de este árbitro es no haber detenido el partido para que Lozano fuera atendido rápidamente, la Femex Food ya está a la espera de la respuesta de CONCACAF.